Hola, ¿qué tal? Voy a hacer un brioche alemán y es realmente fácil de hacer. Les vamos a poner 500 gramos de harina de trigo normal, una harina cualquiera de trigo normal, 50 gramos de mantequilla a temperatura ambiente o pomada. Yo la he sacado de la nevera, la he puesto nada, 10 segundos en el microondas y ya la tengo lista. Un sobre de vainilla o en este caso yo le he puesto de extracto de vainilla y un yogur, 60 gramos de azúcar, 2 huevos que en mi caso son de mis gallinas, 100 miligramos de leche templada, 1 pizquita de sal, nada, hecha un media cucharita de café y 15 gramos de levadura. Vuelvo a repetir, 500 gramos de harina, una harina normal básica, un sobre de vainilla, 15 gramos de levadura, de panadería y una pizquita de sal, un yogur natural, 60 gramos de azúcar, 2 huevos y 100 miligramos de leche templada. Mirad, para el molde, le podéis poner el molde que usted le haga, yo tengo este, tengo este y aparte de otros, tengo este y lo voy a hacer en este. Vamos a poner la harina, el azúcar, la leche, el yogur. Este abríos está súper bueno, pero bueno, eh. Y ya veréis como es muy fácil de hacer. Este no es necesario dejar la masa de un día para otro. Si lo queréis hacer de un día para otro, tenéis que poner la mitad de levadura. La mantequilla. La levadura y la sal. La vainilla. Todo junto, eh. Y los dos huevos. Amasaremos entre 5 y 8 minutos. Bien, una vez amasado, lo que voy a hacer es recoger toda la masa. Con la ayuda de una espátula, recogemos la masa y la ponemos en el centro, tal cual. Y ahora la tapamos con un plástico. La dejaremos que suba, que doble de tamaño. Así que os da tiempo a ir a comprar o a hacer lo que os dé la gana. Dejarla que suba. Mirad como ha subido, sube muchísimo, eh. Así que, a lo mejor este recipiente me es pequeño. Y he preparado otro, por si me sobra la masa, ponerlo aquí. Como veis, eh, he untado los recipientes con bastante mantequilla, para que luego podamos despegarlo más fácilmente. Le voy a echar harina en la mesa de trabajo. No sé si lo veis bien. No hace falta tampoco mucha, pero bueno, yo soy un poco bruta. Echamos la masa. Es súper fácil hacer este brioche. Y, ante todo, es súper esponjoso. Muy esponjoso. Lo podemos rellenar, si queremos, de chocolate. De, de fruta confitada, de mermelada, de lo que no os dé la gana. De crema, lo que queráis. Lo que voy a hacer ahora, bueno, vamos a sobre. Tal cual. Así. Más o menos. Mirad, yo lo que voy a hacer ahora es poner cinco bolas en cada lado de este molde. ¿Eh? Cinco bolitas. Tampoco muy grandes porque esto, eh... Crece mucho, eh. Sube mucho. Dos. Cinco. Otra. Tampoco. Tampoco. ¿Veis? Más o menos Son todas iguales Esta que me ha sobrado Cojo un trozo Lo parto Lo separo Y ahora Recojo En medio Ya tenemos hecha nuestra bola La ponemos en medio Y esta lo mismo Hacemos otra bola Y la ponemos encima Tal cual ¿Veis? Encima Ahora lo que voy a hacer Es pintarlo He batido un huevo Y ahora lo vamos a pintar Lo que voy a hacer ahora Es ponerlo en el sitio más saliente de mi casa Yo lo voy a poner en mi porche Tapado con un plástico Para que vuelva a subir otra vez Y ya cuando lo tengamos subido Es cuando volveremos a pintar Y lo vamos a decorar Mirar Para decorar Se puede utilizar La fruta confitada Sésamo negro Que tengo yo Tres kilos A falta de uno Se lo compré en una tienda china Este igual también se lo compré En una tienda china Y también compré No sé si fue un kilo y medio También de sésamo Chocolate Que es para repostería ¿Veis? Y lo que podéis hacer también Si tenéis chocolate Y lo que hacéis Antes de hacer la bola Aplanáis En la masa Metéis un trozo de chocolate Por dentro Y lo cerráis Hacéis la bola Y ya está Y será pues relleno de chocolate Mirad como ha quedado Opa Mirad Mirad que bonito Lo que voy a hacer es Volverla a pintar otra vez Lo pinto todo A ver A este lo que voy a hacer Es ponerle unas picas de De chocolate Para decorarlo He puesto el horno A 160 grados Yo lo voy a dejar Yo pienso que entre unos 20 minutos O así que se dure Mirad lo he dejado 20 minutillos Y ahora ya lo saco Y voy a poner el otro A ver Que no me queme Al otro Le he puesto un poco De sésamo blanco Por encima Para que no sea igual Que el otro Y lo mismo Lo voy a dejar Entre 15 20 minutillos Mirad que bien ha quedado Los he tenido pues eso 20 minutos al horno Vosotros controlar Porque claro Dependiendo de cada horno Este todavía quema Pues os va a costar más Os va a costar menos Ahora con muchísimo cuidado Este lo voy a dejar Un poco Que enfríe más Que lo voy a coger Y lo voy a desbordar Mirad Mirad que bonito ¿Veis? No es necesario Que esté muy hecho Mirad Pues con el otro Ahora voy a hacer lo mismo Lo que voy a hacer ahora Si queréis vosotros Y tenéis Si tenéis azúcar glass Lo podréis decorar A mí me gusta Porque queda bueno Queda más bonito Este tampoco hace falta No hace falta mucho Decorarlo Porque mirad Y lleva el sésamo Pero bueno Yo lo voy a hacer Yo me hago de un colador Para decorarlo Y volá Y volá Mirad Os voy a cortar un trozo Para que lo veáis Este de aquí Lo voy a congelar Porque quiero dos Así que El otro lo dejo Para más tarde Para comerlo Aunque esto va a durar Bien poco Vais a ver Vais a ver Que esponjoso Queda por dentro Mirad 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 ¿Veis? Es una esponja Está buenísimo Esto si incluso Le metéis Chocolate por dentro Lo que os dé la gana Mermelada Ya os digo Está buenísimo Yo lo dejo así Porque para el desayuno Para la mermelada Pues está bastante bien Yo como mucha mermelada Y está genial Así que bueno Aquí os dejo con el brioche Chao Chao